Hola, ¿cómo están todos? Espero estén muy bien. Mi nombre es Eider Vásquez y hoy vamos a estar con una pequeña clase de yoga para ir a dormir, el cual va a estar de unas posturas muy básicas y todas van a estar sobre el suelo, en una posición baja, en las cuales vamos a tratar de estirar y relajar mucho lo que es la zona de la pelvis, las lumbares y un poco de la espalda. Entonces vamos a comenzar con la postura del bebé feliz. Es una postura muy básica, pero que nos va a ayudar mucho a relajar. Entonces en esta nos acostamos boca abajo y lo que vamos a hacer es subir nuestros pies levemente y por dentro de nuestras piernas cogemos la punta de nuestros pies y tratamos de abrirlos levemente hasta que quede en un ángulo de 90 grados en la flexión de nuestra rodilla, el tobillo directamente arriba de nuestra rodilla y esta sería la posición del bebé feliz. Podemos modificar levemente girando de izquierda a derecha para relajar nuestro cuerpo o si podemos agarramos por dentro de nuestros pies, más en la mitad, más en el centro y tiramos hacia adelante. Nos acordamos de la fricción, 90 grados, rodillas y tobillos en el mismo ángulo, uno arriba del otro. Sentimos como nuestras caderas se abren. Relajamos nuestro cuerpo, tratamos de no hacer fuerza en las piernas, en la pelvis, en el abdomen. Relajamos nuestro cuerpo, soltamos suavemente y vamos a relajar y hace una pequeña postura que va a relajar nuestra espalda pero en todo el sentido contrario de la asana realizada anteriormente. Entonces en esta, abrimos nuestras piernas y nuestros pies al ancho de nuestra cadera. Colocamos nuestras manos al lado, tranquila, sin ninguna presión y vamos a alzar, a elevar levemente toda nuestra parte de piernas, glúteos y espalda. La espalda va a quedar contra el suelo en la parte de las escápulas y hombros. Más abajo de ella no toca nada de superficie, lo podemos ver acá, solamente las escápulas y los hombros. Vamos lentamente. Relajamos nuestra espalda. Y con la siguiente respiración nos preparamos para volver a subir. Vamos arriba, nos acordamos hasta nuestras escápulas, la cabeza está suave, no tenemos ningún peso ni ninguna fuerza en ella. Pasamos más y así lo deseamos si estamos conformes. Respiramos tranquilos. Y comenzamos a darle levemente. Ahora, vamos a hacer una postura más. Es bastante parecida a la anterior. Sin embargo, tiene sus variantes en la apertura de nuestra cadera. Esta flexionamos igualmente. Y vamos a agarrar nuestros pies. Y esa es la postura de la mariposa. Pero en esta ocasión, en esta versión, empezamos contra el suelo. Tratamos de traer nuestros pies, nuestros talones, al centro de nuestro cuerpo, lo más central posible. Y tratamos de que nuestras rodillas bajen un poco. Sin embargo, no esforzamos la posición. Si nuestras rodillas se cierran un poco, no hay ningún problema. Sentimos el trabajo de los aductores. Relajamos nuestros hombros, que no haya tensión alguna. Respiramos tranquilos. Y soltamos suavemente. Para volver a relajar. Un poco más con la contrapostura. Vamos a realizar la postura del puente otras dos veces. Ya sabemos, separamos al bancho de nuestras caderas, tanto nuestras piernas como nuestros pies. Manos a los costados, y subimos lentamente. Mantenemos por un par de respiraciones. Y bajamos nuestro cuerpo. Nos preparamos para la última elevación. Y subimos. Activamos nuestro cuadrado lombar, nuestra zona abdominal, nuestros glúteos. Y descansamos. Bueno chicos, chicas. Esta ha sido la clase por el día de hoy. Espero sea de su agrado y que les ayude un poco a relajar el cuerpo, a distensionar. Y que quedemos mucho más tranquilos y mucho más... Con muchas más sensaciones buenas para tener ese descanso que viene continuamente después de las posturas y asanas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.